Ok, bien, vamos a comenzar a resolver este ejercicio que es un poco más complejo que los problemas anteriores. En este caso también nos piden encontrar la longitud de arco de y igual a x al cuadrado más 3x más 2 en el intervalo menos 3, 2. Lo primero que vamos a hacer antes de comenzar a aplicar la fórmula que tenemos aquí en esta parte, es empezar a graficar lo que tenemos aquí de la función para que sepamos más o menos cuál es la longitud que vamos a calcular. Entonces, para poder hacer esto, primero voy a encontrar los puntos de corte sobre el eje x que tenemos para esta parábola. Entonces, vamos a trazar aquí un plano y vamos a factorizar lo que tenemos aquí en este trinomio y observamos que por ejemplo la factorización de x al cuadrado, vamos a colocar aquí x al cuadrado más 3x más 2, esto es igual a que si factorizo, ponemos aquí las x de este lado, aquí el más y aquí el más también, puesto que no hay ningún negativo de este lado, entonces hacemos aquí dos números que multiplicados nos den 2 y sumados nos den 3, entonces esos números es tanto el 2 como el 1. Por lo tanto, esto lo igualamos a 0 porque es en 0 donde quiero los cortes, prácticamente en el eje x. Entonces, aquí vemos que las dos soluciones es para x igual a menos 2 y para x igual a menos 1. Entonces, coloco aquí menos 1 que lo tenemos de este lado y menos 2 que lo tenemos también de este lado. Ahora, si ya tenemos los puntos de corte sobre el eje x, vamos a empezar a encontrar el vértice de esta parábola. Para hacer eso, derivamos a esta función que si bien la derivada de y' sería para nosotros 2x más 3 y a esta derivada la vamos a igualar a 0, es decir, 2x más 3 igual a 0. Entonces, despejamos el valor de x y aquí nos damos cuenta que 2x es igual a menos 3, por lo tanto el valor de x es menos 3 medios, de esta manera, y menos 3 medios es igual a menos 1.5. Ahora, este valor de menos 1.5 o de menos 3 medios lo vamos a sustituir en esta y para saber qué valor nos da en y. Entonces, observamos que al sustituir esto, lo que vamos a obtener es lo siguiente, para y es igual a menos 3 medios al cuadrado más 3 veces menos 3 medios más 2 enteros, de esta manera. Hacemos la sustitución y aquí nos daría menos 3 al cuadrado es 9, por lo tanto aquí nos quedaría 2 al cuadrado es 4, entonces sería 9 cuartos. Más por menos, esto nos da negativo, 3 por 3 es 9, aquí tenemos 9 medios, más 2 enteros, como lo vemos acá. Ahora, 9 cuartos menos 9 medios. Para que estos 9 medios se conviertan en cuartos, puedo multiplicar por 2 al 9 y al 2, quedando así 18 cuartos y 9 cuartos menos 18 cuartos, esto nos daría menos 9 cuartos, más 2 enteros y estos 2 enteros los puedo convertir en cuartos, haciendo 2 por 4 que sería 8, entonces tendríamos aquí 8 cuartos que es igual a 2 enteros y menos 9 cuartos más 8 cuartos, esto nos daría menos 1 cuarto. Por lo tanto el valor de y es igual a menos 1 cuarto o lo que es igual a menos 0.25. Entonces ya tengo a x y ya tengo a y, quiere decir que estas coordenadas que me acaban de dar aquí es el vértice de mi parábola, entonces vamos a poner aquí 0.25. Estas son las coordenadas del vértice de mi parábola, entonces aquí tenemos menos 1.5 menos 0.25 lo tendríamos más o menos por este lado, por acá, entonces decimos que nuestra parábola tiene más o menos esta forma, hacemos un pequeñito bosquejo y esta otra forma. Por lo tanto lo que me pide el problema es hallar la longitud de arco de este punto, es decir desde 3 en x, vamos a ver esto así más o menos, hasta el valor de 2, que esto es más o menos por acá, tened cuenta que tenemos esto, por lo tanto es todo lo que vamos a ver aquí, voy a intentar así como hacer el recorrido, hasta este lado, eso es lo que yo necesito encontrar o bien lo que me pide el problema, la longitud total. Entonces ya que tenemos la gráfica, tenemos un bosquejo de cómo puede ser esa longitud de arco, proseguimos a hacer los pasos que nos pide aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es la derivada de esa función, que ya sabemos nosotros que aquí la derivada nos dio 2x más 3, pero para corroborar voy a colocar aquí dy sobre dx y esto nos da 2x más 3. Ahora elevamos a dy sobre dx al cuadrado y esto es como 2x más 3 al cuadrado, que si bien lo resolvemos esto es igual a 4x cuadrada, más el doble producto del primero por el segundo, si el primero por el segundo me da 6x, el doble me daría 12x, más el cuadrado del segundo término que en este caso es 3 al cuadrado es 9. Entonces nos queda esta parte. Ahora lo sustituimos en esta fórmula y vamos a ver qué es lo que nos empieza a quedar. Aquí tendríamos que la longitud de menos 3 a 2 de la raíz de 4x cuadrada más 12x más 9 más 1, este 1 es el que tenemos aquí, más 1 y toda esta raíz diferencial de x. Si observamos esta integral lo que nos quedaría sería entonces menos 3 a 2 de la raíz de 4x al cuadrado más 12x más 10, de esta manera, entonces tenemos prácticamente esta integral. Entonces vamos a ver ahorita en el siguiente video cómo podemos resolver esta integral de una manera sencilla. Entonces vamos a ver ahorita en el siguiente video.